Sí, creo que al parque hay que darle otro aspecto y los domingos creo que es el día ideal para que los niños de alguna manera lo utilicen de otra forma, recreándose. Hoy pues tuvimos la posibilidad de buscarnos esta cancha sintética a través de los amigos de Cúcuta. Y bueno, creo que no es más, es seguir trabajando. Villarosario necesita estar 100% activo y saludable. Vemos a la gente muy comprometida con el tema de la bioterapia, otro de los ganchos que se ha dado el IMRD en Villarosario. Sí, el programa de hábitos indiscutiblemente, la gente le gusta, viene ya por convicción, vienen a hacer actividad física, entonces para nosotros se nos hace más fácil ya tener más de 1200 personas haciendo actividad física en todo el municipio. Desde ya se habla del gran evento que se tiene el próximo domingo por Esteban. Sí, tenemos una serie de actividades en el marco de la feria y la preferia. Nosotros estamos diseñando nuestra primera carrera atlética de los 10K, conociendo la ruta gran colombiana. Es una apuesta para que no solo este año se realice, sino que se realice durante lo que va en los últimos años. La vamos a dejar como carrera institucional. Y bueno, invitar a toda la gente que el domingo nos tengan paciencia. Vamos a estar por toda la séptima hasta Juanfrío. Ida y regreso, pero es una fiesta que solamente la hacemos cada año y que creo que va a generar una expectativa muy importante para la gente de Villarosario. Eso también genera turismo, genera que conozcan nuestro municipio. Y bueno, la zona de la Placagüeya es hermosísima para los atletas. Hoy estuvimos en la mañana con un grupo de amigos visitándola, conociéndola. La gente de Kubuta y muy contenta. Ojalá podamos tener más de unos 500 participantes el día de domingo. Invitarlos a todos, el que quiera caminar, trotar. Vamos a hacer 3 kilómetros que generan más o menos hasta la cancha de la palmita. Y los 10 kilómetros que es la vuelta a Juanfrío. Invitarlos y agradecerles a todos por asistir a nuestros programas. ¡Gracias!